Hoy se vivió un duelo de titanes de Omega, pues vimos como Renzo y Alejo se enfrentaron en ese desafío a muerte. La competencia empezó muy pareja, pero la suerte no le jugó a Renzo con la puntería, quien se demoró mucho en enchoclar una bolita y vaciar unas cajas donde habían unas bolas que tenían que ir a encestar con ayuda de unos palitos y meterlos dentro de una caja. Lo cierto es que esta prueba no le favoreció a Renzo en la puntería porque en el resto le fue muy bien y si incluso hubiese llegado igual o antes que Alejo, posiblemente hubiese ganado la prueba porque vimos como en la última parte de la prueba Renzo le cogió el tiro impresionante a esta prueba y empezó a hacerla súper rápido, pero Alejo ya le tenía bastante ventaja y además estaba haciendo las cosas con más paciencia. Así Renzo se convierte en el nuevo eliminado del desafío de bots. Todo esto porque Omega parece que no supló plantear bien su juego y perdió. Así que señores, veremos el próximo ciclo como lidiar a Omega.